A partir de este momento le solicitamos aprobar la acción Modo Avión y sus dispositivos electrónicos y verificar que el sistema WiFi se encuentre deshabilitado. A partir de este momento le solicitamos aprobar la acción Modo Avión y sus dispositivos electrónicos. Más información www.feyyaz.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.